¡Vámonos para el batisterio! La entrada del batisterio, que estaba cubierto de tierra Y mi abuelo iba con los muros Y se coló con una piedra Romana 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 Te vengo a decir Oh mi salvador Que te amo yo a ti Con el corazón Te vengo a decir Que te amo Señor Que te amo yo a ti Con el corazón Alúmbrame Alúmbrame, alúmbrame Alúmbrame a mí Alúmbrame a mí De momento por favor Las nietas, los nietos Lo muere da a nosotros Batisterio para los cristianos del siglo I Pero no hay otro Te vengo a decir Para que usted se entere Que te amo Señor Que te amo yo a ti De momento está usted serrita Con el corazón Ruido, ruido de Romano En el 1920 Entonces el descubrimiento Estaba lleno de tierra Lo sacó mi abuelo Completamente desnudo Cuando descubrió Con peones de la iglesia antigua No, no, esta es la grita No, no, esta es la grita Esta es la grita Aquí donde se bautizaba Primero los romanos No, y luego las romanas No, aquí No, aquí Aquí en el centro Aquí Aquí No, una vida en el centro El monumento Te vengo a decir Para que usted se entere Con mi salvador Que te amo yo a ti De mi mente Estorcha servida Con el corazón Te vengo a decir Para que usted se entere Que te amo Señor Que te amo yo a ti De mi mente Estorcha servida Con el corazón ¿A quién no le va a gustar El título de mi abuelo? Este 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 es el que yo quiero ¿A quién no le va a gustar? En el mundo entero Un batisterio Para los cristianos Romano Del siglo primero Toda una vida Aquí Sí que verdad Te vengo a decir Para que usted se entere Con mi salvador Que te amo yo a ti De mi mente Estorcha servida Con el corazón Te vengo a decir Para que usted se entere Que te amo Señor Que te amo yo a ti De mi mente Esto es el que se entere Con el corazón Con el corazón Está olvidada porque Tiene bien el saldo De momento por favor Con el corazón Con el corazón El romano El romano El romano El romano De mi mente El romano Para que usted se entere